Hola amigos, soy el DocLogan de regreso a traerles el modo de juego en solitario del juego Spring Middle Quiero aprovechar para mandarle un saludo a mi buen amigo Gerardo Nevares Hola Gerard Spring Middle es un juego que es para de 1 o 4 jugadores diseñado por W.R. Rosenberg y publicado por Stronghold Games donde estamos tratando de llenar este tablero como lo vamos llenando de abajo para arriba utilizando estas fichas ya les expliqué en otro video como funciona el modo multijugador que es para de 2 a 4 jugadores y en este caso les voy a hablar en solitario y con hablar quiero decir que voy a explicarles como se juega mostrándoles como se juega aquí en solitario no vamos a utilizar los pines ni las fichas de picnic entonces estos se pueden ir muy lejos cada turno vamos a ir tomando igualmente una ficha aquí no va a haber puntuaciones hasta que no llenemos una línea una vez que llenamos una línea hay una puntuación igual al número de la casilla donde estamos cada casilla está numerada en la esquina para poderla identificar igual van a salir marmotas igual vamos a recibir puntos por cada hoyo que tengamos limpiado de zacate de nieve y demás e igual vamos a estar recibiendo piedras dependiendo de los hoyos que logremos acumular o juntar el juego toma aproximadamente unos 15 minutos y la puntuación buena es alrededor de los 140 puntos como se juega entonces bueno primero vamos a ir tomando una ficha esta me parece buena para ir llenando el tablero después de que se toma la ficha se mueve el mismo señalamiento y eso nos va a ayudar aquí a colocar las cosas esta la voy a poner aquí para jugar en solitario ocupan una libreta o algo para apuntar y un lápiz pluma o algo para apuntar aquí como junte dos orificios voy a agarrar una piedra de una y voy a colocarla ¿dónde podría colocarla? creo que aquí está bien vamos a ver cómo me va recuerden que una vez que ponen una ficha no se puede mover de lugar ahora de aquí creo que este me puede servir vamos a ver no debe haber otra mejor aquí lo que estamos buscando es llenar el tablero lo más pronto que se pueda lo más rápido tratando de aprovechar los espacios que están aquí en el tablero no creo que esto sea buena idea ocupo una en esta forma y no hay ninguna en esa forma ocupo juntar dos hoyos ahí no va a poder conseguir un hoyo y un hoyo aquí y un hoyo acá este aquí ok no esto no me sirve aquí creo que lo más conveniente si, 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 si creo que si pongo este aquí no cuál será la buena recuerden que tenemos esta ficha que nos ayuda ahí a ir acomodando las cosas si, creo que este está bueno aquí claro, 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 ese está bueno en ese caso primero pongo este aquí y después volveré a recoger este cuando demos la vuelta aquí voy a tomar esta esta lo voy a poner en esta esquina y en ese momento ya llené una fila como pueden ver la primera fila está llena y voy a apuntar el puntaje que es de 21 puntos entonces agarro mi libretita y apunto 21 cada que llenemos una línea vamos a tomar ese momento para llevar a cabo la puntuación ahora este lo muevo al espacio que sigue y ahí uy, tengo esta otra que funciona igual que aquella pero aquí voy a tapar no me conviene creo que esta es una buena ficha este espacio no lo debo de bloquear si lo voy a estar utilizando a ver ya sé que ahorita voy a usar este espacio con esa forma pues creo que puedo ir previniendo esta vaca está acá aquí tengo este espacio disponible vamos a poner esa pieza ahí y ahora aquí y ahora aquí se usan las esquinas como un juego de tres jugadores entonces tengo estos espacios disponibles para agarrar creo que voy a agarrar este y lo voy a colocar no, no lo puedo colocar estaba en la esquina, ¿verdad? voy a colocar ahí eso va a hacer que tenga dos hoyos juntos ya tener dos hoyos juntos ganó una piedra de un espacio ¿será buena idea? ya lo hice ahora aquí ahora sí tomo esta ficha y planeando futuro aproveché y acomodé todo para poder ingresarla aquí con eso lleno dos filas y además recibo una piedra de uno esa piedra la voy a poner aquí claro entonces como recibo digo como lleno dos filas ahora voy a revisar qué número tengo aquí en la esquina tengo el número 18 entonces apunto dos veces el número 18 uno por cada fila que he completado y paso al siguiente espacio creo que aquí me conviene agarrar esta esta se ve como que me va a ser de utilidad la pongo aquí y voy a tener una piedra de uno y acá una piedra de dos esta piedra de dos la voy a poner aquí con lo cual lleno otra fila y esta piedra de uno que sigue lo voy a poner a no aquí entonces como llené otra fila ahora estoy en la 17 apunto aquí 17 puntos cuando vamos al que sigue aquí en el que sigue tengo dos fichas nada más voy a agarrar esta y la pondré aquí muy bien se mueve para acá ahora tengo unos complicados espacios ay caray creo que podría agarrar esta me quedó y ponerla por aquí así esa es una idea creo que es la menos peor la otra sería ponerlo más arriba y aprovechar que la siguiente vuelta que puedo agarrar ninguno bueno a ver creo que tenga tres de largo y tres de alto ahí hay una y la voy a agarrar después ok entonces vamos a jugarla a tratar de regresar después por esta entonces ahora paso para acá me la sigo complicando pero esto lo puedo poner aquí pasa nada ahora aquí en inclinado tengo esas dos para utilizar oh que bonito puedo agarrar esta muy bien puedo agarrar esta la pongo aquí junto tres hoyos al juntar tres hoyos puedo agarrar una piedra de dos o una piedra de uno que es lo que voy a agarrar ahora para llenar este espacio y ganar un puntaje otra vez tengo un dos tres cuatro cinco líneas tengo un dos tres cuatro resultados entonces el quinto es este trece de la inclinada apunto aquí trece sigue esta de acá tengo estas dos para utilizar ya quemé la idea que tenía entonces vamos a ver si esta me sirve y podría poner esta o podría poner aquella que sigo ocupando una aquí que me cuide vamos a poner esta ahora acá creo que voy a agarrar esta de aquí recuerden el juego termina una vez se han pasado veinticuatro turnos los turnos los tenemos aquí contados en la esquina de cada recuadro de cada coordenada o cuando queden cinco o menos fichas en el tablero este está difícil puedo ponerla uy sí que es difícil voy a ponerla acá y me va a faltar un espacio ahí en la esquina el siguiente no tengo algo que me pueda generar una piedra entonces no 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 entonces en este juego digo está bastante padre uno anda navegando a través de el tablero buscando las mejores opciones para ir incluyendo y para tratar de dominarlo en este con su modo solitario creo que este está bien aquí que ya la paso para acá acá tengo esta que me queda muy bien junto dos hoyos me doy una piedra de uno que voy a poner por acá recuerden que no es necesario poner un hoyo en los orificios ahí de en los pozos de las marmotas pueden dejarlos sin tocar pero si ponen un hoyo va a contar como un pozo va a contar como un pozo liberado y lo cual les da un punto de victoria al final del juego veamos ya puse entonces esa ahora pasamos para acá necesito juntar dos hoyos aprovechamos espacios veamos es muy difícil de colocar si la pongo aquí estoy sacrificando mucho lo pongo acá sigo sacrificando mucho no creo que me funciona mejor si la pongo por acá de alguna manera de ponerla ahí no 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 mira perfecto creo que ahí está bien muy bien y ahora aquí voy a tomar pues esta que es la única que me queda lo voy a colocar en esta orilla dos hoyos es igual a una piedra por lo tanto ya tengo una dos tres cuatro cinco seis filas completas dos cuatro cinco así muy bien no he olvidado anotarlo ocho puntos son los que recibo y me quedan un dos tres cuatro cinco seis siete ocho entonces procedemos a continuar hasta que haya cinco menos aquí nada más puedo tomar esta ficha y supongo que la aprovecharé así un punto de victoria es un punto de victoria al final del juego o la aprovecharé de este lado si de este lado ahora por acá me queda nada más esta para utilizar la cual queda perfectamente bien ahí creo tengo un hoyo allá no tengo manera con la cual poder juntar hoyos entonces ahí está perfecta dos cuatro seis ok y la última que puedo agarrar si logro juntar dos hoyos entonces voy a poder sacarle ventaja a esta porque con eso pondría aquí una piedra pero no veo oportunidad manera forma de lograrlo ooooh caray 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 perfecto esto aquí junto dos me da una piedra esta piedra la pongo aquí ya tengo otra línea completa entonces tengo una dos tres cuatro cinco seis siete 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 líneas completas un dos tres cuatro cinco seis entonces esta la consigo en la cuadrícula cinco y ahora contamos cuantos espacios tenemos de hoyos limpiados uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve son nueve puntos adicionales por ellos y ahora todo lo que resta es sumar los puntos que tenemos veamos ocho Gracias por ver el video.